Hola, ¿cómo estás? Mira cómo puedes tener tu teléfono con Android totalmente personalizado de esta manera. Se ve bastante genial. Mira cómo se ven los íconos acá, puedes deslizar, en la parte de arriba puedes cliquear, puedes hacer tus búsquedas, te dejo también este teclado que está bastante interesante y te voy a explicar cómo puedes hacer esta personalización de una forma súper fácil. Adicional, mira, 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 mira acá, vas a tener calendario, vas a tener el nivel de la batería, mira, esto es completamente activo, mira, se enciende y se apaga la linterna, puedes apagar, encender el Wi-Fi, ahí como estás viendo, puedes acá activar y apagar el Bluetooth, o sea, todo es completamente funcional y el reloj en la parte superior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Normalmente ustedes deberían tener su teléfono de esta forma, simplemente que pues acá ustedes digamos que no tendrían este wallpaper, si no sé, tendrían una onda así, ¿ok? Supongamos que ustedes lo tienen así de esta manera, muy natural, muy básico. Paso número uno, en la descripción de este video vas a encontrar todos los materiales necesarios para poder hacer esta personalización, los cuales son, pack de íconos, el Nova Launcher, que es el lanzador que vamos a utilizar, que ya lo vas a conocer, vamos a necesitar el iOS Widget y eso sería prácticamente todo junto con el wallpaper que lo desarrollé yo, lo creé yo para ti. Entonces, paso número uno, una vez hayas descargado lo que hay en la descripción y lo hayas instalado, ojito, descarga todas las aplicaciones de la descripción y las instalas en tu teléfono. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la copia de seguridad que también te la va allá abajo. Es súper fácil, solamente que haz eso, descarga lo que hay en la descripción e instáralo. Entonces, vamos a abrir y como ya lo descargaste, entonces simplemente vamos a ejecutar, aquí como tú estás viendo, el Nova Launcher. Vamos a darle un clic y en este caso a mí ya me va a parecer así, porque pues yo lo estoy haciendo, ¿ok? Pero lo que ustedes deben hacer, chicos, es que le van a dar un clic sostenido, ¿vieron? Clic sostenido, mira, nuevamente abrimos Nova Launcher, clic sostenido a la pantalla y vamos a ir a la opción que dice ajustes. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, chicos? Simplemente ustedes se van a dirigir donde dice seleccionar Launcher predeterminado, vamos a clickear allí y vamos a seleccionar el Nova Launcher para que no se les vaya a cerrar, ¿ok? Ahora, acto seguido, ¿qué tienen que hacer, chicos? Vamos a darle sostenido nuevamente, ajustes y van a irse a la parte donde dice copia de seguridad y restaurar. Vamos a clickear allí y vamos a darle restaurar, copia de seguridad, eso es. Y vamos a buscar la copia de seguridad que en este caso yo se la dejé en la descripción, se llama Buba Plop, vamos a clickear y te va a salir este letro, pero aquí deseas eliminar el diseño actual, tú le vas a dar a aceptar y automáticamente, mira, te va a aparecer esto así, tal cual. ¿Viste? Te va a aparecer esta parte de los iconos así, ¿cierto? Te va a aparecer esta disposición de los widgets así, tal cual y esto sí te va a aparecer así, mira, para que tú puedas acceder a tus aplicaciones. Inmediatamente te va a aparecer. ¿Qué debes hacer tú? Mira, tan fácil como clickear. ¿Sí viste? Le vas a dar permitir y acá se te va a abrir el icono del calendario. Simplemente le vas a dar añadir widget. Va a cargar, ¿viste? Como va a ser de súper fácil. Y se te va a agregar. Nuevamente con el segundo, permitir, damos uso de la batería, vamos a darle añadir widget. Hay tranquilos que eso se va a añadir, ese es normal que se demore un poquito. Entonces acá simplemente, por ejemplo, ese es el de agregar, digamos, la linterna, el Bluetooth, el Wi-Fi y por ejemplo el modo avión, seleccionamos, aceptamos, añadimos widget. Y finalmente con el último, vamos a darle añadir widget que es el del reloj. ¿Ok, chicos? Vamos a ver si ya nos carga directamente estos widgets como estamos viendo acá y ya vemos. Bien, chicos, rápidamente, bacano que pasó este lío acá, pues nada del otro mundo. Simplemente que no se cargaron los widgets, no pasa nada. Vamos a eliminarlos, tal cual, mira, los sostienes aquí y los eliminas. ¿Cierto? Súper bacano que sale eso ahí porque lo podemos hacer desde cero. ¿Cómo se hace? Mira, clic sostenido. Vamos a darle aquí arriba, mira widgets y te va a aparecer acá la aplicación se llama iOS Widget. Vamos a cliquear y acá vamos, por ejemplo, a escogerle de la batería. Cliqueamos y lo colocamos donde nosotros queramos. Permitir, nuevamente hacemos esto, añadimos widget y ya tendremos el icono de la batería, que por cierto lo podemos colocar del tamaño que nosotros queramos. ¿Ok? Entonces yo creo que ahí está bien, lo colocamos por acá. ¿Cierto? Nuevamente, chicos, así tal cual. Vamos acá rápidamente, iOS Widget. Vamos a buscar en este caso lo que es, ejemplo, el reloj, que es uno de los widgets más importantes. Creo que es este, seleccionamos, permitimos, añadimos widget y listo. Ya está acá, lo colocamos arriba. Creo que ese era el que estaba en la parte superior. Bajamos este y así. ¿Ok? Esto es súper fácil de realizar. Nuevamente, es muy, muy sencillo, lo que pues conlleva un poquitico de tiempo. Pero eso sería todo. Mira, permitimos, nuevamente aquí seleccionamos los artículos. Si a ti te colocó el widget, si te cargó, pues re bien, no tienes que hacer nada. Pero yo en este caso lo estoy agregando. Y nuevamente vamos con el último, es que quiero que toque súper explicadito, para que tú veas que es muy fácil de hacer. Calendario, colocamos acá abajo, permitimos, añadimos widget y ya estaría. ¿Ok? Ya quedamos con todos los widgets, se ve súper genialísimo. Ahora simplemente me voy a galería, galería y voy a buscar el fondo de pantalla. Tres punticos, defino como fondo de pantalla, pantalla de inicio, hecho y ya estaría, chicos. La personalización listica para ti. Recuerda que esto es súper fácil de realizar. Creo que está súper bien explicado. Tienes los packs de íconos, tienes los widgets, tienes la copia de seguridad para jalarla. Y creo que se ve bastante bien. Hazme saber en los comentarios si te gusta esta personalización. Déjame un buen like. Te quiero mucho, un abrazo chicos y hasta la próxima.